Octavio Paz Lozano Hoy estará lleno de sorpresas e entretenimiento cultural y que conforman nuestra sociedad de antemano les agradecer a todas las personas que van a participar y que ustedes con nosotros doctora, profesora Sebastiana, bienvenidos esperemos que disfruten estos espectáculos gracias Octavio Paz Lozano hoy estará lleno de sorpresas e entretenimiento cultural y que conforman nuestra sociedad de antemano les agradecer a todas las personas que van a participar y que ustedes con nosotros doctora, profesora Sebastiana bienvenidos esperemos que disfruten en sus supernos con nosotros aplausos 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 aplausos